vamos ya llegando a turbo solamente nos hace falta una hora para llegar a turbo y si yo vine hasta acá desde pereira ahora a su lugar también donde usted necesita la máquina allá yo le llevo la máquina en ese momento vamos con la máquina de dos cabezas a entregársela a la señora Nora nos encontró por youtube ella nos encuentra por youtube nos pide referencias de la máquina le mandamos todo como es la máquina y acá se la llevamos vamos por apartado ahí le sigo contando ya revisé que los hilos estén bien por ejemplo acá yo voy a abordar en el 6 está bien el embrado aquí ya tenemos la mesa puesta ya vamos a comenzar a hacer bordados sobre el bastidor gran formato en ese bastidor siempre hay que tener en cuenta que son borda la mitad para este cabezal y la otra mitad para el otro cabezal hay que tener en cuenta que siempre mi punto mi punto de inicio se lo doy a un lado para que para que comience a medirme desde acá entonces yo llevo la máquina desde un inicio para que me la lleve hasta allá entonces acá ya estamos poniéndole el carretel en la caja buena ya le miro a ver acá entonces yo que hago yo pongo acá y muchas veces yo tengo que desapretar de este tornillito como en las máquinas planas yo tengo que desapretar acá si yo tengo una uña muy buena pues lo hago con la uña si no la tengo muy buena cojo un destornilladorcito y ya entonces lo vamos a poner ahí abajo ya sabemos cómo ponerlo hasta que nos haga clic máquinas siempre nos indica cuál es la que está molestando y jalo la cuerdita bueno ahí está suave listo bueno no pasó nada acá las puntadas siguen igual le doy y para yo comenzar a bordar derecho automático automático esto quiere decir que me borda en el 6 y sigue en el 12 y tiene otro paso más que se llama automático aguja a aguja ¿qué quiere decir esto? me borda en el 6 espera hasta que usted vuelva el de acá y me borda en el 12 entonces lo que necesitamos es que se automático automático exactamente están en el número 12 y yo voy a ir a medir esto es como las caseteras viejas, despacio y rápido aquí ya tengo mi aguja número 12, 12 y le voy a decir que mi vida bienvenidos a Turbo, hasta acá llegamos con nuestra máquina bordadora marca malla y Turbo, un espectacular paisaje colombiano nosotros de acá entregamos la máquina y ya nos volvemos a nuestro lugar que es Pereira pero tengo para decirles que así sea muy lejos lo que sea hasta allá yo llego con las máquinas bordadoras marca malla hoy nuestro primer día de asesoría hoy le damos la asesoría a la persona y también mañana a la señora Nuri son dos días de asesoría entonces cuenten con nuestro servicio de las bordadoras marca malla que sinceramente son las mejores máquinas bordadoras y la asesoría como vienen las máquinas es totalmente muy compleja ahí lo recibo conmigo muy buenos días hoy estamos en Cartago en Cartago Valle es a una hora de Pereira estamos hoy es 23 de mayo hoy aquí en la ciudad de Cartago resulta que estamos en paro nacional acá en Colombia y vinimos a entregar una casa a una casa vinimos a entregar una máquina bordadora marca malla vinimos acá a entregar a Sofir bien, pues ahora los invito acá estamos entregando la máquina lo primero que yo hago es enhebrar entregar que la máquina ya me corresponda para decirle a la señora Lina que venga y me le dé estar a la máquina ya medimos, ya todo doña Lina, ¿cómo vamos con el proceso de la entrega? muy bien sí, muy bonita ah, bueno doña Lina, bien pueda usted démele el estar a su máquina el estar se le va a dar de acá ¿sí? y vamos a comenzar a bordar con la bordadora malla lo que yo quiero mostrarles en este video es lo siguiente doña Lina no sabía ni siquiera darle estar porque yo lo primero que hago es poner a funcionar la máquina para decir, mire, la máquina hace esto pero mire que la máquina ni siquiera yo la tengo que calibrar yo no le tengo que hacer absolutamente nada porque ya directamente de la fábrica malla ya la máquina ya viene ensayada amor, me muestra cómo es que viene la máquina ensayada en la tela les voy a mostrar la máquina cómo viene ensayada con todos estos diseños ¿sí? la máquina viene con Nike, con Adidas pero, ojo ¿qué es que malla? hace malla hace las máquinas si se las vendían presas que legalmente confesionan Nike y confesionan Adidas pues que son las marcas como más referentes ¿sí? entonces doña Lina, ¿qué le habíamos hecho a la máquina? antes de ponerla a funcionar ¿usted ya la sabe enhebrar y todo? sí, pues vi cómo la enhebraron sí pero usted todavía no sabe ni moverle el marco no sabe nada bueno, vamos a comenzar ese proceso ¿sí? lo que yo le quiero decir a usted, doña Lina es que la máquina cuando yo la voy a entregar yo siempre enhebro yo no necesito calibrarla simplemente necesito ponerle un bastidor y ponerla a bordar ¿sí? escuchen el ruido de la máquina es un ruido espectacular no la aturde ni nada ¿no? la máquina no se mueve porque la máquina está pegada de acá entonces el consejo mío es ese yo cuando voy a comprar una máquina cualquier máquina lo que yo necesito es asesoría asesoría porque si yo le traigo esta máquina a usted, doña Lina me para la máquina, es tan amable si yo le traigo esta máquina y se la pongo acá ¿usted hubiera sido capaz de funcionar? no no, listo en bordados Zofir en la ciudad de Cartago llegó esta máquina para brindarle el servicio de bordado de toallas de gorras ¿qué más hace? polos polos aquí en la ciudad de Cartago entonces acá a medida que vamos entregándole la máquina vamos a ir haciendo el video de cómo es la entrega de la máquina bordadora bueno, acá llegamos a la ciudad de Cartago a donde la señora Lina llegamos a entregar la máquina bordadora Maya máquina bordadora de un solo cabezote vamos a hacer entrega acá ya tenemos la mesa allá ahí está don Diego ayudante de bordados y estampados ágape entonces vamos a comenzar a armar mesa de la bordadora marca Maya bueno, en estos momentos mire este es el caucho que va acá y la máquina va con cuatro tornillos iguales o sea que esto va acá y son cuatro tornillos o sea que la máquina va pegada de su base por eso es que la máquina no tiene esa fricción en estos momentos vamos a proceder a pegarle este ahí estamos viendo cuál es la fuerza que tienen que hacer acá para ellos yo simplemente meto mi tornillito que es la base de con el tornillo gracias en el proceso de armar la máquina la máquina viene con dos parales y acá estos viene el paral y vienen de a dos tornillos a los lados eso es se ponen acá se incrusta y se aprietan por este lado ¿sí? y estos que son estos cuatro que son los soportes se ponen hasta el fondo esto es una máquina de una cabeza ¿qué pasa con la máquina de una cabeza? el herraje viene pesado y la máquina que es esta viene en el herraje eso es lo que hace que las bordadoras marca malla sean unas máquinas muy sólidas y borden no que bailen mapalé acá ya tenemos la máquina armada la máquina malla de una cabeza ya le pusimos nuestro tablero a 15 ¿sí? en estos momentos aquí vamos a destapar la herramienta la herramienta viene con un sellito como de seguridad porque esta máquina viene con su herramienta viene con una esto es una cremallera para el bastidor de las gorras cremallera para bastidor de gorras y también viene con su memoria viene con herramienta viene con las planchuelas viene con cajaboina así es que debe venir una máquina bordadora viene con su herramienta una herramienta bien buena bien bonita y también viene para esto es para la planchuela viene con su tijera viene con su aceite el aceite es muy bueno mantenerlo acá y viene con una barra esta es la barra que viene acá ¿sí? es muy inusual que se dañe pero bordadoras malla viene con todo listica una máquina para que usted simplemente lo que haga es bordar entregar las máquinas después de hacer mantenimiento reconocimiento del área entonces en este momento estamos en una tierra cafetera estamos en Anser Macaldas estamos en la finca del señor Germán les voy a mostrar lo del café que es el beneficiadero bueno resulta que ya cogen el café lo ponen acá a secar y para que no se mojen acá está su techo ¿sí? esto es una finca cafetera miren los paisajes que hay acá tan hermosos ¿sí? y este es el beneficio después de entregar una máquina ya llega el descanso vamos a mirar acá está para que los pajaritos coman bananito están los árboles frutales cítricos y les voy a enseñar el beneficiadero acá se echa el café el café rojito pues con todo y se mueve es como quitarle la cáscara el café llega acá se abre se abre y se lava se lava el café eso es en una finca cafetera y es el descanso después de entregar una máquina bordadora marca malla y el descanso y el descanso eso es ¡Gracias!